En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos regaló a Pedro y Pablo como columnas de la fe y de la Iglesia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Iglesia junta en una gran celebración cada 29 de junio la solemnidad de Pedro y de Pablo. De Pedro, cabeza de la Iglesia, cimiento que nos recuerda hoy día con esta imagen del Papa Francisco, nuestra oración fiel y agradecida por el Vicario de Cristo que hoy día es el Santo Padre Francisco. Pero también nos recuerda, en esta única solemnidad, el testimonio de Pablo. El uno, el predicador de los gentiles. El otro, el cimiento de la Iglesia naciente. Pero ambos pilares fundamentales que equilibran la fe. Nuestra apertura a los nuevos paganos. Nuestra defensa de lo que es la columna, la esencia de nuestra fe. Pablo y Pedro son inseparables. Son dos dimensiones de una Iglesia fundada sobre roca firme y abierta en constante diálogo con el mundo. En esta solemnidad rezamos por nuestra Iglesia y con especial afecto por el actual Pontífice, para que el Espíritu de Dios lo siga asistiendo en la misión de guiar la barca de la Iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Pedro y San Pablo les bendiga y bendiga toda nuestra Iglesia, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.